Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de los poderosos simuladores. En este episodio, como verán, estamos rastrillando la hierba que hemos cegado. Vamos a empezar con los animales. Previamente estamos con lo que va a ser la alimentación. De esto van a salir unos megafardos. Y capaz que algunos los vamos a envolver en cinta para que se convierta en ensileje. Después nos restaría solamente hacer de paja, así que vamos a esperar el trigo ahí para poder hacerlo. He estado viendo ahí que las líneas que hace... Casi se me ha ido ahí el GPS. Las líneas que hace este rastrillo son muy anchas y muy altas, de mucha capacidad en las hileras. Por ahí se me dificulta hacer los fardos. Así que en la próxima ya ahora no, en la próxima vamos a utilizar un rastrillo más chico. Que tenga menos ancho de labor. Así salen unas hileras más finas y de menos tamaño. También leí ahí que con el Season, que yo ya lo tengo incorporado. Tras pasar los días a medianoche las hileras van disminuyendo su tamaño. Pero yo no quiero eso, solamente quiero aprovechar el corte que ha tenido, el rinde por así decirlo. Así que de momento lo vamos a utilizar así. Vamos a hacer unos minutitos de rastrillo y unos minutitos de enfadado. Me han pedido ahí en los comentarios mucho que haga como utilizar el GPS. No recuerdo si lo he mencionado ya, pero lo que quería decirles es que lo voy a hacer cuando empecemos la cosecha, la primera cosecha. Me parece una muy buena opción para ahí poder mostrárselo más con claridad. Sobre el ancho de la plataforma. Y que mejor que una máquina, así que me parece mejor idea. Ya en los próximos capítulos ya se vienen las cosechas. Ya se los voy a mostrar después. A ver, vamos a ver ahí justo rápido. Estamos en el inicio del verano, así que ya pronto se vienen las cosechas. Pero de momento tengo que tener reservas. Tengo que tener alimentos para cuando tenga y empiece con los animales, así que estamos con esto por ahora. El video va a ser cortito, no quiero aburrirlos. Porque es una tarea bastante lenta esta. Y no más de lo mismo de lo que estoy mostrando. Así que voy a hacer unos minutos de rastrillo. Y unos minutitos para mostrarles como yo hago los megafardos. Y mostrarles también las diferencias que he notado ahí con esa tarea que recién les mencionaba. Como verán me va a quedar, me queda todavía, mejor dicho. Sí, mucho del campo. Estoy en un 30% del campo recién. Me quedan muchísimas hileras todavía por hacer. Noto un pequeño bug ahí que por ahí se me clava, no sé qué puede ser. No me gustan mucho, para nada. Estas hileras tienen muy mucho volumen. Es muy probable que no todos los campos, porque tengo tres campos de hierba cortada ya. Hierba cegada. Y no creo que vaya a ser los tres campos de megafardos. Capas. Junte. Estoy pensando, ya voy a ver cómo voy a hacer. Seguramente con una picadora lo junte o con un carro recolector. Y haga ensilaje. Miren, allá les muestro. Va la picadora, es una animación del mapa. La picadora va sola como si fuera a trabajar. Eso es lo que yo les decía en uno de los capítulos anteriores que el Farming 19 había incluido. Es una animación de máquinas que uno mismo puede ver manejándose solas. Está buena, es una animación bastante realista a lo que de verdad pasa. Ya en algún momento nos la vamos a cruzar de frente y se las voy a mostrar mejor. Existen varios tipos de rastrillos. Este es el más extenso. Y es por eso que lo elegí, que lo compré, pero realmente tendría que haber comprado uno más chico para hacer hileras de menos volumen. ¿Para qué? ¿Para qué justamente? Porque la enfardadora se, por ahí se, a ver cómo les digo. No alcanza menos de dos puntos. No alcanza a agarrar todo el diámetro y el ancho de la hilera y deja unos pedazos. Y no, no está bueno para nada Porque cuando yo vaya a juntar Los fardos se van a notar Los pedacitos que quedan Y ya está desaprovechable eso No tiene sentido Volver a pasar el rastrillo Por un poco Ya se los voy a mostrar A ver, acá no vaya a agarrar el No, todavía Ese pedazo, esa franja verde Que ven ahí, también me parece muy bueno Es en un momento Que llovió Yo estaba cegando Entonces Cambió totalmente la configuración De la hierba Se puso húmeda o no Recuerdo bien bien Que fue lo que pasó Que Entonces Se puso de ese color Y Como si tuviera la hierba húmeda Entonces Quedó así Cuando Termino de llover Allá se puede ver Seguí Cegando Y Todo volvió como antes Es decir, cuando La cegadora autopropulsada Que yo estaba manejando Te cegaba Y a la vez Te deshidrataba la hierba Entonces Ya quedaba seca No hacía falta Pasar Un neneficador Ya cuando pasemos por allá Se los voy a mostrar No hacía falta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cuando vuelva y leere esa parte como queda. Bien, se hace del otro color. Y de menos volumen. Esa es justo la hilera que me gustaría que se haga en todas. Pero ahí justamente va a aumentar, miren. Bien, aumenta el volumen. Capaz porque sea un buen rinde que tenga la hierba seca medido en hectáreas, por así decirlo. Porque así en la vía real se mide. O sea, es un buen rinde de corte. Pero no me estaría gustando la elección que yo hice en este caso de rastrillar con un rastrillo que tenga mucho diámetro. Esto queda más bien para una recolección con una picadora. Pero no tanto para hacer suplementos, para hacer reservas. Bueno, acá... Voy a dejar, les voy a mostrar... Vamos a parar... El rastrillo... Apagamos el tractor. Y les voy a mostrar donde estoy enfardando. Acá estoy. Tengo un John Deere 72-30. Y una enfardadora en Massey Ferguson 22-70. Miren, ahí les voy a marcar con un círculo rojo los pedazos de hierba que deja. He estado probando yo antes. Y no, no me gusta porque queda muy desprolijo. Acá les voy a mostrar cómo lo hago. Prendemos la máquina. Y vamos... Y ahí vamos. Ven, ahí empieza a dejar... Yo no puedo agarrar... Justo el centro. Porque... Al ser tan grande la hilera me mueve el tractor. O sea, lo hace bien realista, sí. Pero me mueve mucho el tractor y no puedo... Centrarme. Y ahí aparentemente agarra el medio. Entonces no estoy desaprovechando nada. Estoy agarrando todo el ancho de la hilera. Bien. Con la máquina. Pero por ahí se me mueve. Ahora rende muchísimo. Como verán, salió uno tras otro. Ahora vamos a ir a la cámara de adentro. Está bastante polarizado el vidrio. Pero se puede ver. bien, levantamos. me gustaría girar para atrás a ver como va todo tengo que mirar mucho esta línea vamos a hacer un pantallazo rápido parece que va todo bien trabaja todo muy bien ahora se ve un poquito mejor así me parece que nos daba el atardecer de aquel lado entonces no se podía ver bien por el sol pero ahora si se puede ver es un trabajo también lento pero esto se hace una vez al año se tiene una buena reserva de alimentos y por un tiempo nos olvidamos de esto de acá en este campo van a salir muchísimos muchísimos megafardos así que a alguno como ya dije lo vamos a encintar para que se convierta en en sileje a otros directamente lo vamos a dejar así y nos quedaría por hacer algunos rollos de paja para hacer la ración y próximamente vamos a crear un feedlot vamos a hacer una compra de animales y nos vamos a dedicar también a ellos si ven ahí la barra de abajo ven como crece constantemente una tras otra es decir en pocos metros se puede crear un un fardo que si no me equivoco cada uno tiene si cuatro mil kilos medio exagerado que tenga cuatro mil kilos un un fardo pero bueno es lo que dice ahí allá a mi izquierda tengo un cargador también hice una prueba ahí porque me compré un un Justin una palanca para manejar exclusivamente pero exclusivamente esas herramientas que tengo con cargadores ya sea un tractor ya sea un un cargador como el que tengo allá o cualquier cosa que necesite de un Justin antes lo tenía que hacer con el ratón y aunque es un poco más simple al principio no es real así que pude conseguir un Justin después de mucho tiempo que también estaba buscándolo y bueno al principio si es complicado pero espero acostumbrarme estoy viendo muchos muchos fardos no tengo idea de cuánto estoy haciendo pero sé que tengo una gran cantidad debo ir por los a ver no se me ocurre estoy haciendo un cálculo a ver 2, 4, 6, 8, 10 debo tener aproximadamente 80 por hilera tengo 24, 48, 60 y 72 debo estar aproximadamente en los 700 fardos que voy aunque no parezca el campo es largo espero no haber tirado un número exageradamente alto pero después si puedo los voy a contar cuando los junte pasa que son muchísimos y es capaz que que pierda la cuenta ya está contándolos podría contarlos acá cuántos hago con la línea de al lado no, no me mueve no puedo porque estoy tratando de contar los de al lado y tengo que manejar bien acá derecho si no estoy haciendo cualquier cosa así que después les deberé la cuenta lo que sí sé que son muchísimos y voy a estar mucho tiempo juntándolos bueno amigos acá les voy a dejar el capítulo para que no se haya para que no se haga tan denso ni tan aburrido yo voy a seguir creando fardos y acá ha terminado el el capítulo que es reservas para nuestros animales así que bueno ya nos veremos en el próximo episodio y seguramente con una nueva noticia referido a todo este tema de animales de alimentos la compra de los mismos así que bueno será hasta la próxima espero que se suscriban al canal me dejen un me gusta un comentario y que les pareció y acá les voy a mostrar también algo nuevo que que he incluido la cámara en tercera persona me parece muy bueno la verdad me gusta mucho me parece muy bueno y volviendo acá les voy a mostrar tengo este medidor que puedo hacer cálculos de cualquier tipo ya sea hierba ya sea algún cultivo ya sea algún árbol etc así que bueno ya más adelante le voy a estar dando más información de este aparatito pero por ahora le dejo esta imagen y así ha terminado este capítulo nos vemos en la próxima no